Con el objetivo de profundizar en los contenidos de esta unidad, vamos a presentarte algunas actividades que te ayudarán a desarrollar estos conceptos. En primer lugar, te proponemos que elabores un blog a modo de portafolio de las actividades de este MOOC, donde podrás publicar aquellas actividades que vayamos desarrollando. Como primera actividad, te proponemos que te presentes y además respondas a una de las preguntas claves de esta unidad. ¿Qué significa ser un ciudadano culto y autónomo en la sociedad digital? Además, te proponemos que crees perfiles en diferentes redes sociales que te permitan participar con el resto de participantes en nuestro MOOC, por ejemplo, en Twitter, identificando cuáles son las ideas claves de este MOOC y en Facebook, seleccionando contenidos de interés que puedas compartir con el resto de compañeros del MOOC. En último lugar, les proponemos desarrollar un webinar donde vamos a participar profesores de primaria y de secundaria que van a compartir con nosotros su visión, su forma de trabajar la competencia digital en el aula. Para ello, utilizaremos el hashtag competencia digital in TEF.